Veamos qué puedo hacer con toda esta increíble cantidad de oro que saqué ayer. Los cofres, los nuevos cofres los dejaré de momento en el tejado. Ya ampliaré la casa y les daré algún uso especial si veo que me quedo sin espacio para mis objetos más adelante. ¡Oh! Tengo suficientes estrellas para... ¡Ah! ¡Qué bien siente la cosa esta! Aunque todavía no sé para qué sirve, pero de algún modo siento que tengo una increíble energía muy poderosa. Parece que sigue sin ser suficiente oro para mi armadura. ¡No se hable más! Vamos a buscar más oro. Continuaré la excavación donde lo dejé ayer, que toda esta zona parece un lugar increíblemente rico en oro. Veamos qué hay en este agujerito. ¡Oro! ¡Lo sabía! ¡Y más plata! Si no consigo suficiente oro para la armadura completa, al menos podría hacerme unas botas de plata. ¡No se hable más! 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 por el olor de mi carne y esas cosas y los muy burros terminan encerrándose a sí mismos. ¡Paso de vosotros! Vale, antes de continuar por aquí abajo vamos a ver qué hay en este enorme hueco de aquí arriba. Parece que está en la naturaleza de estos bichos el quedarse atrapados. ¡Oh, oh, oh! ¡Más oro! ¡Me siento como un enano! Y más oro por aquí también. Estas minas son todo un descubrimiento. ¡Esto es increíble! ¡Oh, oh! ¡Oh, pero! ¿Pero qué es esto? ¡No puedo picarlo! Parece indestructible. Nunca había visto nada así hasta reluce con luz propia. ¡Qué cosa más rara! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Me pregunto qué podría hacer con tantísimo hierro. ¡Vaya! ¡Qué caminito tan estrecho! ¿Cómo se habrá formado? ¡Gracias! Parece que cada vez se estrecha más. ¡Vamos! ¡Tengo que averiguar dónde lleva este caminito! ¡Ay, la madre! ¡Gusanos! ¡Gusanos! ¡Este no es un buen sitio para que vengan los gusanos a joder! ¡Ah! Apenas puedo moverme. ¡Hijo de perra! Por suerte con esta armadura apenas pueden hacerme daño. Parece que este es el final del caminito. Tal vez alguien estuvo intentando salir a la superficie por aquí y se quedó a medio. Debo mantenerme alerta. Estas cosas me lo recuerdan. A pesar de mis grandes dotes para el combate y el fantástico equipo que me he conseguido, no debo olvidar que este lugar esconde demasiadas sorpresas. Y más de una vez me he visto en apuros por descuidarme solo un poco. Así que está bien recordar que aquí hay peligro de muerte. Ok. 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 ¡Oh! ¡Aquí hay una piraña! Pensaba que estos bichos tan solo se encontraban en la selva. ¡Aquí hay una piraña! ¿Cómo mierda se habrá metido el esqueleto este aquí dentro? A saber el tiempo que llevará ahí encerrado, dándose tortas contra la pared. ¡Aquí hay una piraña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí hay muchos murciélagos! ¡En fin! ¡Me temo que solo hay una opción! ¡Aaah! ¡Vaya! ¡Eso ha sido rápido! ¡Y más oro! ¡Pero este se encuentra bajo el agua! ¡Me da igual! ¡No pienso dejarlo aquí! ¡Uf! ¡Lo cogeré aunque tenga que ser poquito a poco! Tengo que ir con mucho cuidado porque tengo la sensación de que está hueco por abajo si sigo cavando y no quiero inundar lo que sea que haya debajo de esto. Bien, la solución es simple. Bien, la solución es simple. ¡Ah! ¡Joder! ¡Con el puto moco transparente! ¡Otro esqueleto atrapado! ¡Qué novedad! Veamos. Creo que tendré que continuar la excavación por aquí. Y a menos ahí. ¡Aargué! ¡Vamos a la marcha! ¡Aargué! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! Jejeje, mi intuición no falla ni un solo momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!